Música Música Voy a empezar haciendo un recuento en la historia de las ciudades y cómo se comienzan a dar ciertos cambios para entender cuál es el proceso, el momento histórico que estamos, digamos, el momento actual y cuál es la coyuntura que, por qué se necesita dar varios cambios en la forma de vivir y sobre todo en la forma urbana de vivir. Regresando en la historia, hace más o menos 100 años atrás, ese es el momento en que las ciudades comienzan a cambiar drásticamente, es más, del hábitat humano comienza a cambiar drásticamente. Y son ciertas condiciones que se dan para que se dé ese cambio. Vamos a ver una analogía con las condiciones que estamos ahora y por qué también se debe dar ese cambio y por eso es importante oír esto un poquito el tema. 100 años atrás, básicamente, ya comienza a darse un auge de la industrialización. 100 años atrás se cuenta con una fuente de energía abundante para esa época y barata, que es el petróleo. 100 años atrás, el automóvil comienza a surgir en la fabricación en serie. En 1908, el modelo Ford ya comienza a fabricarse en serie. Prácticamente estos tres factores y también el desarrollo de grandes tecnologías constructivas, prácticamente en base a pórticos, el hormigón armado, el hierro, permite hacer cosas en nuevas tecnologías, hace que las ciudades vayan cambiando. ¿Por qué se da este asunto del cambio? Porque la ciudad tradicional básicamente era pensada en el ciudadano de a pie, o sea, tenía una escala, lo que llamamos la escala humana. Como la ciudad tradicional tenía una escala humana, las cosas quedaban cerca, las casas eran configuradas de acuerdo a los usos y las actividades y aún, digamos, prácticamente las casas, las partes de los centros históricos, las ciudades tradicionales, nosotros podemos ver claramente la diferencia en el espacio público. Básicamente la calle, no existía todavía tanto el auge del automóvil, había ciudades donde ya había carretas, caballos y bastantes conflictos, inclusive con gestión, pero la calle era para múltiples actividades. Este espacio público, que es el más común que tenemos, que es la calle, era de los ciudadanos, o sea, la calle no era sólo para circular, en la calle básicamente los niños jugaban, los niños estaban en la calle, se conocían, jugaban, los vecinos se encontraban, artesanos estaban con sus cosas trabajando en la calle. Básicamente en la calle se hacían las procesiones, los desfiles, las fiestas, las fiestas del barrio y posiblemente el espacio de mayor jerarquía era la plaza, era el espacio de la centralidad, de la identidad y que se configuraba a través de barrios, donde había además los edificios emblemáticos, la iglesia, el poder, la gobernación, o el poder, digamos, los poderes, podríamos decir, estaban alrededor de eso. El comercio se realizaba también así en la calle, respecto a los espacios que estaban colindando con el espacio público en forma espontánea y eran comercios locales. Había la calle de los artesanos o la calle, inclusive en el centro tenemos la calle de las hilanderas, o sea, y todavía hay algunas plaquitas que recuerdan a esa época. Entonces, era una forma diferente de vivir, o sea, si regresamos de ese tiempo, era una forma totalmente distinta. Otro factor era de que en esa época posiblemente el 10, 15, 20% de la población urbana, la mayoría era la población rural. Ahora, estos factores que les hablé al inicio, es lo que comienza a pensarse, si ya hay grandes industrias, comienzan a entrar grandes industrias dentro de la ciudad, el caso de Londres es emblemático porque básicamente en esta forma de ciudad comienzan a entrar grandes industrias, entonces comienzan a provocar problemas de contaminación. Los yin, o sea, el ambiente es de partículas en el cielo, o sea, hay momentos de hace 100 años que prácticamente era invivible esta forma de vivir con las nuevas industrias. El momento que entran los automóviles, que ya se comienzan a fabricar en serie, pongamos de 1908 hasta 1920, y el automóvil al principio entra con todas estas actividades que se daban en la calle, y al entrar un objeto que va rápido, es grande y es pesado, comienza a haber accidentes. Entonces ya comienza a haber personas que dicen, no, esos no deben entrar aquí como otras que dicen, no te opongas al progreso, este es el progreso, tenemos que entrar con eso. Y ese momento se comienza a diferenciar el cambio, o sea, ya se comienza a segregar, los peatones tienen que ir por aquí, les dejan un espacio y por aquí van los autos, con la idea de poder tener seguridad supuestamente para que circulen, porque ese es el progreso, o sea, ahí viene la palabra, es que ahí vamos al desarrollo. La cuestión del petróleo facilita que esto se dé, o sea, la industria, la gran industrialización, la masificación, la fabricación en serie. Entonces las industrias son grandes y comienzan a entrar con fuerza en la ciudad que no está diseñada para eso y tiene que cambiar, o sea, comienza a darse la necesidad del cambio en la forma de hacer ciudades. De esa misma manera nosotros podríamos ver que hubo un momento histórico que es el incendio en Chicago a finales de, digamos, más o menos 1780, bueno, a finales del siglo XIX, que era construido en madera, tenía casas de prácticamente y edificaciones de pocas alturas y era muy denso y muy, muy activa la ciudad, pero ese incendio que destruyó la mayor cantidad de ciudad comienza a pensar de que ese tipo de tecnologías tienen que cambiar y comienzan los inventos, el hormigón armado, el hierro, todo lo que podría decir da una posibilidad de un cambio tecnológico. O sea, ahí entra lo que sería prácticamente el cambio tecnológico de la época hace 100 años. Entonces ya hay pensadores que dicen si la ciudad está muy contaminada con las fábricas que están aquí, si es peligrosa con los autos que están aquí, la forma de la ciudad, la forma de la ciudad de hace 100 años ya no es posible. Entonces, ¿qué debemos de hacer para cambiar eso? Y dice, bueno, es que la ciudad entonces tiene que ser de formas distintas. Las edificaciones en altura que ya se comienzan a dar prácticamente es del mismo trama tradicional de la ciudad, que son calles pequeñas, manzanas configuradas y comienzan a tegurizarse. Hay problemas de hacinamiento y problemas de luz, o sea, de iluminación, porque son grandes edificios en zonas pequeñas. Estamos hablando de esto, por ejemplo, de lo que pasaba en Chicago o Nueva York en esa época. Los pensadores desde Howard, después prácticamente Wright y Le Corbusier comienzan a pensar que la ciudad debe cambiar y comienzan a hacer propuestas distintas. Entonces, desde ese punto hay dos grandes pensadores que dicen la ciudad ya no funciona de esta manera y vamos a ser diferente a la ciudad. Y entran todo lo que sería las nuevas, la renovación en las ciudades a través de la arquitectura y el urbanismo que están en los postulados del SIAM, que es el Congreso Internacional de la Arquitectura Moderna. Y estos conceptos, lo que dicen es, tienen que ser segregadas las funciones, la industria tiene que ir a ciertas partes, van a alijarse de esto. Como hay chance de tener la tecnología, grandes edificaciones en altura, podemos construir grandes torres en altura, como las plantas pueden ser libres, ya no necesitan que sean paredes portantes totalmente vidriadas, rodeadas de espacios verdes y alejadas de un punto al otro. Esto puede ser facilitado porque la tecnología permite hacer grandes autopistas para vincular un punto con el otro. Entonces, la ciudad no tiene límites y puede extenderse. Entonces, ya la industria puede estar ahí, puede estar en una parte y pueden ir la gente en automóvil o en transporte motorizado. Bien queda como teorías, llega un momento en que la Segunda Guerra Mundial destruye muchas ciudades y ese es el momento, o sea, la oportunidad de meter todas estas teorías con fuerza. Y el cambio se da instantáneamente, además hay el petróleo barato, lo que decíamos, entonces no hay problema en tener todas estas formas de producción, la producción en serie, la masificación de todo lo que son casas, viviendas, y la gente comienza a ir y a ir a las ciudades. Y a las ciudades se extiende, o sea, perdió esa escala humana que hablábamos al inicio. Y se pierde la calle, básicamente, porque ya no hay calles en el nuevo modelo. Entonces, hay autovías, vías grandes y senderos vinculados con peatones. En nuestras ciudades tenemos una mixtura de estas dos, o sea, no es tanto como los postulados del SIAM, pero tampoco es la ciudad tradicional en las partes nuevas. Pero, por ejemplo, tenemos, podemos ver que hay ciertas edificaciones en altura, en ciertas avenidas, que facilita el flujo vehicular en las partes nuevas. Y, inclusive, llegando a emular ciertas, digamos, ciertos conceptos que decían los arquitectos del SIAM, respecto a tener grandes espacios verdes rodeando casas, en este caso, más bien tipo privado, en urbanizaciones cerradas en las afueras de la ciudad. Pero todo este sistema que se supone funciona porque hay un petróleo barato, porque la energía es abundante, llega a cuestionarse ya en los años 70. Bueno, desde el inicio mismo comienza a cuestionarse porque toda esta forma de vivir se pierde muchas de las ventajas que tenía la ciudad tradicional. O sea, la escala humana en sí hace perder muchas ventajas, el hecho de que el espacio público servía para múltiples funciones. Y, además de eso, la seguridad. O sea, la gente está en la calle, las cuestiones estas quedan aisladas, a pesar de que haya muchos espacios verdes, son muy grandes y no los usan. El caso de Brasilia, tal vez, es uno de los más emblemáticos, porque es fidedigna la aplicación de los conceptos de Le Corbusier en el caso de Brasilia, si bien esa la hizo Lucio Costa, el urbanismo y la mayor de las edificaciones. Pero, básicamente, son grandes espacios verdes que son muertos porque no están activos y la gente tiene agorafobia en algunos casos de esos espacios, porque son demasiado grandes en la escala. Entonces, eso ha matado en la forma de vivir. Y hay pensadores que comienzan a decir, por aquí no va la solución, una de esas de Zenzakos, por ejemplo, en los años 60, la misma comienza a cuestionar y hace muchos estudios en la ciudad de Nueva York donde ve dónde funcionan estos espacios. Y por qué estas calles son vivas y por qué estos espacios son muertos, porque en este sitio hay muchos problemas de, digamos, muertos o accidentes por violencia, por robos, por asaltos, de inseguridad, básicamente, en la ciudad y problemas de comunicación y la gente que se va aislando en todos estos nuevos barrios que se van creando. Entonces, ese cuestionamiento hace que también comiencen a salir ya pensamientos desde la época de los 60, 70 y con fuerza, inclusive en los 80, de que la ciudad debe cambiar de nuevo hacia un montón de ventajas que tenía la ciudad tradicional. Y dentro de eso, el espacio público más pequeñito, digamos, de que nosotros conocemos la calle, puede ser cambiado si es que se cambian los conceptos. Y justamente lo que estamos hablando ahorita, inclusive, hay otra etapa ya, básicamente, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos? El petróleo prácticamente se está agotando, por eso es que los precios están altos, por eso es que hay tantos problemas de guerras, tantos problemas de tener la energía, el poder alrededor de la energía, digamos, que es lo que permite que funcione este modelo de ciudad, este modelo de hábitat humano. El pico del petróleo, se supone que ya hemos alcanzado alrededor de los primeros años del año 2000, y si no, en muchos casos, ya prácticamente en Ecuador ya pasamos del pico, en muchos países, en otros, tal vez en Arabia todavía nos llega el pico, pero ya a nivel mundial el pico ya sobrepasó. Las demandas de energía son cada vez mayores. Eso quiere decir que si nosotros en 150 años de petróleo nos hemos gastado más de la mitad, posiblemente nos queda petróleo si seguimos con el mismo gasto energético en 30 años, y nosotros estamos todavía pensando en desarrollarnos con más fuerza, siguiendo el modelo de desarrollo que ya se ve que no es viable, entonces es capaz de que lo agotamos en 20 o en 15. Entonces, ese problema es lo que prácticamente nos está diciendo, esta forma no es sostenible, o sea, no es sustentable la forma que estamos viviendo, como quieran llamar el término, yo uso más sostenible, pero es sustentable. En todo caso, la vida urbana ya no es sostenible, y hay que cambiar la forma de ciudad. ¿Cómo hacerlo? O sea, y en eso es lo que hay todas estas corrientes nuevas que están aportando y pensando. Uno de esos es la cuestión de la tecnología, la informática, la tecnología, todo lo que sería prácticamente los modelos tecnológicos, las energías renovables, el tema de prácticamente aprovechar, volver a localizar las cosas, o sea, volver a lo local. Pero yo creo que uno de los puntos que puede marcar de por qué debemos cambiar y todo eso es, debemos pensar que las ciudades sean más eficientes energéticamente y con un gran descenso energético en sí, o sea, que cualquier acción que nosotros hagamos debe llevar a un gran descenso energético. De esta forma de pensar las nuevas ciudades, o sea, si nosotros ponemos clarito este concepto, decir, bueno, tenemos que llegar a un gran descenso energético, tenemos que llevar las condiciones para una vida urbana sostenible. Si quieren, pueden entrar conceptos también que son mucho más amplios y ancestrales, como por ejemplo el buen vivir. Nos hace que cambiemos la forma de vivir, el modelo de desarrollo, los compañeros anteriores veían justamente, hablaban de la forma de la economía, el problema de la economía, y desde ese punto de vista, inclusive, hay personas que están ya hablando de vivir sin dinero, y es posible, o sea, si ven, la forma de prácticamente transmitir el conocimiento para que el conocimiento sea en pro de mejorar la calidad de vida o la forma de vivir todos, del hábitat, digamos, que nuestro sea sustentable, ya no solamente el conocimiento para producir riqueza monetaria o financiera, sino que ya son otras formas, entonces, cambia el concepto de… y la forma de la ciudad también va a cambiar. Entonces, lo que nosotros debemos estar trabajando varios tiempos, ya inclusive con cuestiones de activismo, como antes, como Quito para Todos, ahora como sesión de peatones, tenemos algunos grupos urbanos, el Centro Tínco Permacultura, por ejemplo, que está atrapando estos temas, es en una transición dentro de las ciudades hacia nuevas formas de vida, dentro de esa, la parte urbana es una de las que más marca la forma de vida. Y de eso, prácticamente, es cómo nosotros podemos tener una ciudad en la cual dependamos menos de energía, o sea, sea más eficiente o digamos, no sólo que mantenamos la energía, sino que prácticamente lo que estamos consumiendo vayamos reduciendo, o sea, que haya un descenso energético. Uno de los, de los más mayores consumidores en la ciudad, en el caso de Quito y en el caso de Latinoamérica y en el caso mundial, pero sobre todo en nuestro caso, ya aplicando en concreto aquí, el 80% prácticamente de la energía se va en el sistema de transporte, en el sistema de movilidad, porque aquí no hay mucha industrialización, si bien también es fuerte algunos temas de eso, pero si solamente enfocáramos en cómo nosotros podemos reducir la dependencia de movernos en transporte motorizado, ya estamos logrando grandes cambios y podemos lograr un gran descenso energético. Entonces, todo lo que es políticas públicas, todo lo que sería prácticamente aplicación debe ser determinado a lograr esas condiciones. ¿Cómo? O sea, decíamos, en esta parte vamos a hablar de soluciones. Básicamente, tenemos el asunto de que si nosotros regresamos a ver, la ciudad tradicional tenía algunas ventajas en eso, o sea, recuperar la escala humana sería uno de los puntales, pero ¿cómo lo hacemos de eso? O sea, si nosotros podemos tener más cosas cerca de donde vivimos, entonces, sí podemos lograr esas condiciones. Eso quiere decir que haya más equipamientos, podamos trabajar cerca. La otra es, de base, es evitar que la ciudad se expanda más, o sea, ahorita prácticamente la política sigue haciendo vías hacia los valles, sigue generando proyectos inmobiliarios con los inmobiliarios de un punto en otro, centros comerciales, que hace que la ciudad se vaya creciendo y haciendo más grande. Entonces, debe haber una política que realmente la ciudad no debe crecer más de ciertos límites de los cuales debe ir consolidándose. Y Quito, sí, es un mito el decir, es que Quito ya no tiene dónde crecer y vamos a los valles. En el caso concreto de Quito, nosotros tenemos una densidad bajísima. Pongamos un ejemplo concreto también de resaltar en Quito, el centro norte de Quito, que es donde estamos prácticamente a partir de, digamos, estamos en el límite a partir de Miraflores hasta la avenida del Inca y este oeste, digamos, en las laderas del Pichín, Chacón, el parque metropolitano y toda la parte de ahí, es donde se generan la mayor cantidad de actividades del 50% de los viajes son a esta zona y esta es la zona de menor densidad, digamos, fuera de Quitumbe, que es una zona recién nueva, tiene 50 milanes por hectárea, aquí estamos alrededor de 75, cuando el centro histórico está alrededor de 120, en el sur alrededor de 160 y en la zona norte alrededor de 130. Entonces, se puede explicar el hecho de que en la zona donde hay más cantidad de viajes viva menos gente, o sea, haya menos densidad de población, eso quiere decir que hay muchos desequilibrios urbanos y es porque se concentran las actividades en esta zona. Entonces, eso permite, por ejemplo, alrededor de la Carolina, ustedes tienen cantidad de terrenos baldíos, la pradera y todo eso, que con un proyecto de desarrollo orientado al transporte, que es un término técnico que de pronto se demora unos 5 minutos en explicarlo, pero quiere decir que donde hay los sistemas de transporte la gente puede vivir y además ahí están las actividades sin necesidad de usar el auto, o sea, básicamente sería eso y por lo tanto esos edificios que pueden construir ahí ni siquiera necesitarían tener parqueaderos. Entonces, con eso elimina la necesidad del automóvil y esas cosas y hace que gente vaya a vivir en esa zona y tendrías que regular el precio del suelo que ahorita también está disparado al mercado. Pero hay mecanismos para hacer eso. Ese es un ejemplo en esta zona. Si salió el aeropuerto, alrededor del aeropuerto también puede darse lo mismo del antiguo aeropuerto. En San Bartolo salen las fábricas porque ya no es compatible que estén ahí, se puede dar lo mismo con el Eplicachima donde se quiere generar una nueva centralidad. Entonces, en Quito mismo es posible hacer eso y tener prácticamente el doble de población sin crecer. Pero con esta, si se lo hace bien, se lo haría en base a estos conceptos. O sea, prácticamente como. Entonces, desde ese punto de vista, la calle, el sí, para que la gente se anima a caminar o salga en bicicleta, tiene que pacificarse y prácticamente el tráfico debe calmarse a 20, 30. Y hay elementos de diseño para hacer eso y tienen que ser participativos con la gente de los barrios y todo eso. Entonces, los barrios se consiguen, se vienen a volver prácticamente, eso viene a ser ya conceptos de ciudad inteligente, o sea, ciudad que se optimiza y se va haciendo el centro energético y los barrios se comienzan a hacer cosas de relocalizar esos temas. Teníamos un proyecto con la acción de peatones a finales de la administración de Moncayo aquí en San Juan que se llamaba San Juan Consume su Barrio. Era hacer un inventario de todo lo que se tiene alrededor y que la gente consuma alrededor y que entre los vecinos se conozcan y generen economía dentro del barrio. El Centro Atínco Permacultura es un proyecto que el sector de la isla y las casas donde prácticamente se trabaja todos los temas de agricultura orgánica, cursos respecto a lo que sería la floreta permacultura y todo eso. Entonces, si hay movimientos pequeñitos, en Carcelén Bajo había un proyecto interesante también de los jóvenes de la hueca que trabajaron mucho estos temas, desgraciadamente la administración que sale de barrera los cortó por meter sus propuestas de impuestos sin tomar en cuenta que al ciudadano le podrían incentivar y se va a conseguir el cambio. Pero todo esto que estamos diciendo, la cuestión de la tecnología ahorita que está la cuestión de redes, tecnología de información y comunicación, los TICs, todo lo que es, por decirle, energías renovables, techos verdes, fachadas verdes, es un plus, una herramienta además, pero sí hay que cambiar el concepto porque si seguimos manejando los mismos conceptos de ciudad extensa, ciudad que crece, lo otro simplemente se vuelve consumo y mercado como para bajar un poquito los índices pero se sigue promoviendo prácticamente el mismo modelo de ciudad. y viene también la reflexión en este caso de que la misma ciudad puede ser transformada y sí es posible, entonces por ahí va la cuestión un poquito de la… tenía un poquito de la presentación pero veo que no se ve muy bien que había preparado Juan Diego pero les voy a dejar para que lo tengan como archivo. Muchas gracias.